Música Está con nosotros Ricardo Chávez Castañeda, un escritor mexicano, muy prolífico. Gracias. Tiene más de, alrededor de 40 obras ya publicadas, muchas escritas me imagino. Muchas más, claro. Sí, y Ricardo ha visitado Colombia en tres oportunidades. Sí. En tres oportunidades. La segunda, con ocasión de la publicación y la presentación de dos de sus libros, aquí en ediciones desde abajo. Agabela y el Diablo, por acá está. Y el cadáver más bello. Y el cadáver más bello del mundo. Pues no podemos empezar este encuentro sin mencionar aquí el reconocimiento que recién obtuviste el 27 de agosto. ¿Tú te acuerdas perfectamente? Claro, en La Habana, el Premio Iberoamericano de Cuento, Julio Cortázar. Sí. Y para un escritor que está tan cerca y tiene sus afectos en el cuento, ¿qué significa este reconocimiento, Ricardo? Bueno, pues yo estoy bien contento de haber obtenido ese premio. Yo amo a Julio Cortázar. Yo creo que todo cuentista ama a Julio Cortázar, además de otros autores o autoras preferidas. Pero Julio Cortázar es un maestro para hacer cuento. Y estoy muy contento porque el cuento ganador va a tener la oportunidad de ser leído, ¿no? Y eso es lo que queremos los escritores que nos lean. Así que muy, 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 muy contento. Hay una frase cuando uno entra a tu página, una frase muy, muy inquietante para mí, que plantea, si yo no toco la vida con la escritura, es como si no la viera. Sería muy interesante que nos referenciaras aquí. Pues mira, yo te voy a poner un ejemplo. En 1985 hubo un terremoto en la Ciudad de México. Y sucedió algo que para los mexicanos fue muy importante, que es nosotros empezamos a ayudar. Antes de que el gobierno reaccionara, la gente estaba ayudando, todo el mundo estaba ayudando. Y yo recuerdo que yo me sentía incapaz de acercarme. Yo ayudé, pero en realidad yo ayudé porque mi mamá y mi tía estaban haciendo comida para llevar. Entonces yo llevé la comida. Pero yo lo que me di cuenta es que yo no supe cómo involucrarme en esta tragedia. Era como que no, para mí desde entonces hay una imagen que es, es como si yo viviera dentro de una pecera. Y puedo ver la vida, pero hay un cristal que me detiene. Entonces siempre me quedé con un malestar por no haber estado de una manera más humana. Y me di cuenta, cuando hice la página, me di cuenta de que en realidad siempre he sido así. Que me desligo del mundo. Es como si hubiera, es una interpretación, no sé si es verdad, pero es como si yo fuera un casi autista. Los autistas son seres humanos que se repliegan en sí mismos y que no tienen contacto con el mundo. Yo digo que es como si yo estuviera muy cercano a ser un autista o estuve muy cercano a ser un autista. Y mi única manera, la verdadera manera en que siento en que me relaciono con la vida es cuando la pienso. Y cuando la pienso, la siento a través de las palabras. Entonces yo creo que lo bueno es que encontré la literatura para sentirme, para saberme dentro de la vida. Y quizá por eso no puedo parar de escribir. Por eso tengo 40 libros publicados y muchos más libros. No, no muchos más. Tengo al menos una decena de libros inéditos. Y es por eso, porque exactamente es como si para vivir hay que respirar, yo para vivir tengo que escribir además. Para saber que estoy en la vida, para entenderla, para preocuparme, para ocuparme de la vida, preocuparme de la vida, intentar cambiarla. Si no escribiera, sería una persona indiferente o un autista. ¿Cómo sería ese proceso cuando tú estás escribiendo y aparecen esas necesidades de inventar las palabras? Yo creo que todos los escritores tenemos obsesiones y tendencias y fantasmas y traumas y cicatrices. Y entonces eso nos lleva siempre a escribir sobre ciertos aspectos y somos muy obsesivos y volvemos a repetirlo. Y para mí, uno es el lenguaje. No sé cuándo empezó. No sé cuándo descubrí que el lenguaje nos permitía modificar la realidad. Porque realmente es eso. Una palabra te puede permitir ver algo que está ahí, pero no lo puedes ver porque no existe el concepto. Entonces yo creo que en algún momento lo descubrí y desde que lo descubrí no puedo escaparme de ese descubrimiento. Dijiste una vez que es como si quisieras reducir el mundo a palabras. Exactamente. Entonces yo creo que es, no sé, ahora diría esto. Estoy seguro que es una utopía. Una utopía que cree que se puede cambiar el mundo a través del lenguaje o que se puede reducir el mundo a partir de ciertos vocabularios. Y bueno, yo acepto que es una locura. Y sin embargo no puedo salirme de esa locura. Es la magia. Abra cadabra o ábrete sésamo o todos los conjuros. Esa es la magia. La palabra puede modificar el mundo. Sé que yo tengo un pensamiento mágico. El pensamiento mágico está en la niñez y el pensamiento mágico está en nuestras culturas. Así que yo creo que es parte de nuestras culturas. Y lo que pasa es que yo la llevo en otra dirección. Simplemente es que tomo la palabra mágica para intentar construir mundos. Hay también en tu obra una profunda preocupación de los individuos como tal y de la relación que mantienen con los otros. Y pareciera, pues yo lo interpreto así, que es como lo que Ricardo nos quiere decir de la necesidad que tenemos de estar juntos, de solidarizarnos, de no estar solos. De no estar solos. Pero, curiosamente, en Pababela y el Diablo, hay una situación que me dice a mí que no necesariamente por estar juntos nos podemos salvar. Que yo siempre he sabido e intuido que el ser humano es dos o tres o cuatro o cinco, pero en realidad lo voy a dividir en dos. Que es un ser humano generoso, benigno, altruista, que te va a ayudar y todo. Pero que siempre ese ser humano puede convertirse en alguien que te va a hacer daño. Entonces, nunca sabes cuándo a esa persona te puede hacer daño y depende de las circunstancias exteriores o de las circunstancias interiores. Y lo que yo creo que desde muy niño vi es que yo tenía miedo al ser humano. Al mismo tiempo que confío en el ser humano, tenía miedo en el ser humano. Entonces, en algunos libros yo trato de olvidar esa parte y entonces es donde se nota que hay una persona que está sufriendo y el grupo llega a ayudarle, ¿no? Y entonces, sí, es lo que hice, como tú dijiste, necesitamos estar unidos, el grupo nos va a ayudar, no puedes quedarte solo, pide ayuda, la gente sabrá responder, hay gente más buena que gente mala, y todo esto, que tengo muchos libros. Pero luego en algunos libros sale lo contrario, ¿no? En algunos pocos libros sale lo contrario, que es no te sientas seguro con el grupo, no te sientas seguro con la familia, bueno, no salen pocos, salen muchos también. No te sientas seguro con tu pareja, no te sientas seguro con tu abuelo, con tu madre, no sabes quién es esa persona que está ahí. Y en Favela y el Diablo es muy obvio, ¿no? Tienes que vivir, ¿no? Con la certeza de que la gente, lo más probable es que no te va a hacer daño y es difícil saber que en ese lo más probable existe lo menos probable. Así que es difícil vivir así, pero creo que yo no puedo ya dejar de verlo, ¿no? En algún libro digo algo que me parece que sería algo pertinente en este momento, que es, ¿por qué no nos enseñan a desaprender? Porque hay algo que aprendes que después, si ya lo aprendiste, ya no hay manera de dar vuelta atrás. Y a mí me hubiera gustado, no sé, no sé por qué sería volver a la ignorancia, pero en parte sí me gustaría olvidar en ocasiones, me gustaría olvidar en ocasiones que esto, esto que veo. Tal vez ahí entonces es donde veo que los trabajos para los niños, la escritura para los niños, es como si tú les dijeras, tienen que cuidarse solos, tienen que cuidarse solos, ¿no? Sí, sí. Hay gente a tu alrededor, hay alguien acompañándote, pero tú tienes que aprender a cuidarte solo. Sí. Yo les quiero decir a los niños, tienes que cuidarte de ti. O sea, que tienes que cuidarte de, ¿sí? No tienes que confiar en que alguien te va a cuidar, tienes que aprender a cuidarte solo, y después solo tienes que saber que parte de los problemas vienen de ti mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendes? ¿Cómo aprendes a reconocer quién eres? ¿Y cómo aprendes a controlar, a reprimir, a guardar, a encauzar, no? Y esa es la parte que estoy ahora y esa es más difícil todavía, ¿no? Así que, bueno, allá espero lograrlo, espero conseguirlo, sí. Pensaba ahora que nosotros siempre, los adultos, estamos pensando que los salvadores o quienes se sacrifican o quienes pueden, digamos, lograr algo con el mundo, somos los adultos. Ajá. Somos los adultos. Pero en el cajador más bello del mundo, la niña, para mí, es una salvadora. Claro, claro. Es una salvadora. Claro. Entonces, los niños, el mensaje para los niños es que ellos también pueden ser un salvador. Claro. Yo también me doy cuenta que tengo una obsesión porque tengo miedo. Y en muchos libros aparece un fenómeno que yo le llamo la desaparición, ¿no? Los niños desaparecen. Entonces, generalmente es porque en el mundo adulto les hace algo. Se los lleva y ya no hablo más porque es obvio, ¿no? Ya se sabe todo lo que significa que se los lleva. Un adulto llega y se los lleva. Y entonces, ese es como una especie de rompimiento entre generaciones que es nosotros los adultos que tendríamos que cuidar a las nuevas generaciones no los cuidamos, sino que además los extinguimos. Y entonces, esa fue mi primera obsesión y escribí muchas historias sobre ese tipo de desapariciones. Pero después descubrí otra que fue los niños nos van a abandonar. Los niños van a descubrir el mundo que hemos hecho y van a descubrir lo que somos y van a inventar maneras de irse de este mundo, ¿no? Y entonces, tengo muchas otras historias donde los niños son los que desaparecen. De pronto, un día, no hay niños en una ciudad o en un pueblo y los adultos están buscándolos, los niños han desaparecido, ¿no? Y es una especie de juicio que nos han hecho los niños. Los niños nos han enjuiciado y han decidido que no valemos la pena. Y han decidido que nosotros muramos por nuestra cuenta y ellos van a inventar otro mundo, ¿no? Entonces, esas son dos posiciones muy radicales. Por una, el mundo humano haciéndole daño a los niños, a los recién llegados. Por otro, los recién llegados diciendo, no quiero vivir en el mundo humano, lo que ustedes han hecho no nos interesa y entonces hay un rompimiento, ¿no? Entonces, lo que ahora me obsesiona es el rompimiento de los padres y los hijos, le llamo así, ¿no? Pero en realidad sería de los adultos y los niños. Y entonces tengo alguna que otra historia donde todavía hay unión, todavía hay posibilidades de vínculo y de ayuda y de reciprocidad. Y entonces el cadáver más bello del mundo es una historia sobre la ternura. La ternura es el sentimiento que surge cuando una persona ve a alguien desvalido, vulnerable y decide cuidarlo, ¿no? Decide protegerlo. El cadáver más bello del mundo es una niña que está haciendo un sacrificio por sus padres. Aunque al principio no se sabe qué es lo que está sucediendo en esta historia, parece algo muy benigno, una competencia para ver quién va a hacer una obra, digo, un papel en una obra de teatro y después poco a poco uno empieza a darse cuenta que no, que es algo más extraño. ¿Más serio? Más serio, mucho más serio, ¿no? Mucho más serio, sí. Hay otra situación que a mí me ha llamado mucho la atención en Fababella ocurre y es algo con la piel, algo con la piel. Siempre hay una laceración en la piel, bueno, causada por causas, por situaciones externas, pero de todas maneras es como que hay que vivir con eso, pero a pesar de vivir con eso y a pesar de eso. Claro, claro. Yo tengo la teoría que la gente que hace arte somos personas que el mundo nos pasó por encima y no nos morimos. Y el que el mundo te pase por encima significa cicatrices y las cicatrices pueden ser obvias en la piel o pueden ser internas. Yo creo que no solamente nos pasa a los artistas, nos pasa a casi todos los seres humanos. Por alguna razón los que nos dedicamos al arte no podemos callarnos. Es como que seguimos gritando de dolor por lo que nos sucedió y lo que hacemos es que en lugar de gritar creamos un cauce para esos gritos. Y puede ser la pintura, la danza, la escultura o la palabra. Y entonces yo pienso que para mí mis libros son gritos, que les puedo bajar el volumen, los puedo musicalizar y demás, pero son gritos. Lo que yo me doy cuenta es que ayuda descubrir que no eres el único, que estás lastimado y ayuda a compartir tu cicatriz. Porque cuando tú compartes tu cicatriz encuentras grupo y el grupo siempre ayuda. El reconocer que a alguien le pasó lo mismo y que está intentando sobrevivir te da esperanza. Y entonces yo creo que mi literatura es un poco eso, como llevar a la aceptación de que tú también tienes una cicatriz y si no tienes esta cicatriz de la que habla este libro, tienes otras cicatrices. Y estamos intentando evitar que las generaciones que vienen les sucedan nuestras cicatrices. Y esa siempre sería como la intención, que la literatura fuera un señalamiento, cuidado no pasen por aquí, y una advertencia. Hay lugares peligrosos, hay situaciones peligrosas. Así que sí, yo creo que... Y claro, entonces una metáfora perfecta es la piel lastimada. La mayoría de tus personajes están casi siempre en una situación límite. Y a veces esa situación es causada por las creencias o por los pensamientos de la colectividad. ¿Será que nosotros los seres humanos tenemos que vivir con eso? ¿El jugador? Sí, sí, sí. Bueno, primero te contesto lo de la situación límite. Yo estoy obsesionado con las situaciones límites. No sé por qué otra vez, uno no sabe de dónde tiene las obsesiones, pero por ejemplo, yo me acuerdo que desde muy niño pensaba, todos los que estamos en el cine estamos sentados viendo la película. Y estamos muy bien viendo una película. Muy tranquilos, muy civilizados, todo el mundo callado, trata de no molestar al de al lado. Eso. Si de pronto alguien gritara fuego y empezáramos a oler, entonces todos los comportamientos que surgieran serían comportamientos que no controlas. Son los comportamientos del miedo. Situación límite, el cine se está incendiando. ¿Qué es lo que surge en cada persona? Yo le llamo las esencias. Las esencias de cada persona. Entonces yo siempre que he estado obsesionado por lo que no vemos, pero que surgiría en una situación límite. Y me he dado cuenta que llevo muchos años creando historias donde lo que va a suceder es el surgimiento de una situación límite porque hay un peligro. Yo hasta donde veo es que me he obsesionado en las catástrofes de nuestra propia naturaleza humana. Ya no las catástrofes de la naturaleza afuera, de lo humano. Entonces, por ejemplo, ahora estoy muy obsesionado, ya llevo muchos años también y muchos libros, con el abuso sexual. Entonces para mí es una catástrofe del cuerpo masculino. El cuerpo masculino provoca esa catástrofe. Porque siempre se trata de decir, bueno, le sucede a los niños y a las niñas, le sucede a las mujeres y a los hombres, pero es mentira, le sucede al 90%. El 90% de la gente que le sucede es mujer y el 10% es hombre. Entonces le sucede a las mujeres. Y además del 10% de los niños que le sucede o de los hombres que le sucede, los hizo, el causante fue un hombre. Casi nunca es una mujer. Estoy muy metido con el miedo y con la provocación del miedo. ¿Cómo nosotros nos creamos? Hay una angustia en cada época, todo lo que no sabemos resolver y todo provoca angustias. Y nosotros creamos una representación de la angustia con un monstruo, con algo que podamos ver y que podamos escapar de eso que creamos. Es mejor escapar de una figura, no se puede escapar de la angustia en abstracto. Entonces, lo que claro, ahora estoy muy obsesionado en darme cuenta que a veces esa creencia que es necesaria para ayudarnos, a veces se vuelve peor. Esa creencia es la que provoca más catástrofes. Ahora lo representé con el miedo, pero es cualquier tipo de creencia, tienes razón. Uno de tus premios que hay entre todos, a ver qué tú tienes, es uno que te dieron en Argentina de Borges. Y precisamente a él quiero referirme. Borges dice que el escritor debe entender que todo le es dado para su obra. Claro. ¿Cierto? Que de todo ese todo, que ya aquí nos has comentado un montón de lo que es, digamos, el causante de tu escritura que otras cosas de ese todo. Qué difícil, qué difícil ver el todo. Pasan por la puerta de tu literatura. Sí. Lo primero es que la puerta de cada escritor es una puerta pequeñita y el todo es un todo pequeñito. Lo que pasa es que sí es cierto que estamos jalando el mundo, todo lo que podamos del mundo para alimentar ese, para meterlo por nuestra puertita y para alimentar ese universo pequeñito que es nuestra obsesión y nuestras monomanías y fantasmas. Entonces, yo tengo muchos. Por ejemplo, uno que es obvio y que hemos hablado indirectamente es la pérdida de la inocencia. La pérdida de la inocencia, siempre estoy hablando de la pérdida de la inocencia. Generalmente está en la niñez, pero no necesariamente es en la niñez. Y la pérdida de la inocencia es descubrir muchas de las cosas que hemos hablado ahora. Pensar que el mundo es una cosa o el ser humano es algo y de pronto descubrir que no, que es mucho más. Y ese mucho más es que entra la parte ambigua, compleja, perversa, siniestra. Así que la pérdida de la inocencia es una parte muy importante de mi literatura. Y yo diría que la pérdida de la inocencia vista hacia afuera y vista hacia adentro. Perder la inocencia de lo que... Darte cuenta de que lo que creías que eras no eres. Eres más todavía. Y otra vez más significa aceptar que tienes una parte rara, sombreada, macabra en ocasiones. Entonces, yo diría que esa abarca muchísimo, ese elemento de la pérdida de la inocencia. Bueno, y finalmente, sé que el trabajo de escritor tú lo combinas con los talleres literarios, que es como una forma también de crear. Claro. Sí, de crear. Pero ahí estás motivando mentes para que también creen. Claro. ¿Cierto? ¿Cómo es esa experiencia de estar en talleres con jóvenes que seguramente todos aspiran a ser un escritorio? Bueno, primero te diría para contestarte de una manera... No sé, a mí me lo dijeron alguna vez y me parece una manera muy sabia de verlo, ¿no? Me dijeron, Ricardo, tú tienes que pensar que un escritor no es una obra, son tres obras. Y entonces, la obra que tú das por hecho porque todos damos por hecho es la obra de los libros, ¿no? Que todos vamos a crear y por eso somos escritores porque tenemos libros, ¿no? Esa obra es una. Pero tienes otra obra que es tú tienes que crearte a ti mismo, ¿no? Un escritor no puede crear si no crea un mundo propio. Y ese mundo propio lo tienes que buscar no afuera, sino está en ti. Y entonces, claro, tienes que... Es tu estilo de ver, pero no es tu estilo en la creación, es tu estilo de vivir, es tu estilo existencial y está ahí y lo tienes que descubrir para que lo puedas dar. Si no das tu mundo no puedes dar nada. Entonces, la gente que no da su mundo da palabras vacías, literatura que no perdura y que no es importante, ¿no? Algo... De otra manera de decirlo es todos los escritores tomamos el mundo y lo hacemos propio, ¿no? Y para mí ese hacerlo propio en realidad es tomas parte del mundo y lo haces coincidir, lo haces dialogar con lo que tú tienes y entonces surge algo, para mí sería así. Pero bueno, esa es la segunda obra y la tercera obra es la que es muy pertinente para tu pregunta, es... Todos los escritores dejamos escuela o intentamos dejar escuela. Dejar escuela significa tú piensas que la literatura debe ser algo y tú lo estás promoviendo o lo estás... ¿Sí? Promoviendo a través de tu propia escritura, de tu propia literatura, pero también cuando dialogas y también cuando enseñas, ¿no? Nosotros queremos contagiar a la gente que va empezando a escribir y quieres contagiarlo de una mirada yo le llamaría de una ética y de una poética, ¿no? Nunca sabes si realmente lo estás logrando porque finalmente es tu percepción, es tu manera de ver las cosas, pero es lo que honestamente puedes dar, honestamente lo único que puedes dar es su verdad y una verdad siempre es relativa. Así que yo sé que cuando uno da esto, esta verdad, lo que tiene que hacer es darla de una manera muy abierta para que no se vuelva una imposición y no se vuelva una muralla porque tú sabes que no vas a tocar a todos, que ahí, así como los libros no son para todos sino son para ciertos lectores que tienen afinidad contigo o con la manera en que ves el mundo o con tu sufrimiento, también habrá la gente que va a oírte y que va a tomar talleres contigo, alguna gente será la que se sienta más cercana a ti y a tu manera de ver las cosas. Me gusta mucho compartir y dar aunque siempre digo tengan cuidado, sospechen de todo lo que, no solo lo que yo digo sino de todos y sepan que todo es un contagio y el contagio puede ser positivo o negativo pero es un contagio. Están contagiándose de mí y de lo que yo estoy diciendo y de la manera en que veo las cosas y bueno, sepan que es eso y que eso es parte de lo que somos el ser humano. Nosotros siempre estamos heredando conocimientos y en la heredad estamos transmitiendo muchas más cosas que el puro conocimiento. Ricardo, muchas gracias por todas estas cosas que has compartido con nosotros, de verdad. Yo te lo agradezco mucho y ha sido muy placentero compartir palabras, compartir y debajo de las palabras compartir mundos. a veces con la M María con la J2D con la M María con la J2D estaba yo con la J2D con la J2D con la Y2D